Bien amigos de RTV San Marcos, muy buenas tardes a todos ustedes y a toda la comunidad universitaria en general. El día de hoy nos encontramos para hablar de un tema muy importante, ya que ustedes, como sabrán, muchas de nuestras reuniones, muchas de nuestras conferencias se vienen realizando vía virtual, vía Zoom, Skype, Hangouts, entre otras plataformas. Bien, pues el día de hoy nos encontramos con la doctora Carolina Linares Barrantes, quien es secretaria general de nuestra universidad, y quien nos va a contar acerca de qué sucede con el Consejo Universitario Extraordinario y Ordinario, porque muchos se preguntan, pues, qué ha sucedido con estas reuniones tan transparentes para nuestra universidad. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bueno, para empezar un poco la entrevista, me gustaría preguntarle cómo ha venido trabajando la Secretaría General de la Universidad este tema de los consejos. Bueno, el proceso que seguimos fue primero determinar por qué plataforma íbamos a salir, ¿no? Para ello tuve el apoyo de la gente de informática de Secretaría General, y en realidad con todas las personas que siempre intervienen en las sesiones, ¿no? Yo tengo personal que trabaja exclusivamente para las sesiones de consejo universitario. Y bueno, para comentarte que hicimos algunos ensayos para ver que todas las características técnicas estuvieran a punto, no hubieran problemas de que no se podía escuchar bien o que no hayan interferencias, y bueno, salió bastante ágil la reunión. Muy bien. En todo caso, ha sido, pues, o es, mejor dicho, está siendo una experiencia bastante única, pues, ¿no? Porque es la primera vez que sucede en nuestra universidad, ¿no? Pero igual, cuéntenos un poco cómo ha sido el orden, cómo se han organizado desde la Secretaría para poder llevar a cabo bien todo esto, más allá del buen funcionamiento que tiene la parte de soporte técnico. Sí, lo que pasa es de que la forma de organizarnos en Secretaría no ha variado, es la misma. Lo único que ha variado es el medio. Y nosotros, en realidad, con respecto a que se declaró la cuarentena, venimos trabajando, y en una comunicación muy estrecha, sosteniendo reuniones de alta dirección, o de coordinación con los decanos, y reuniones con mi personal a través de estos medios, ¿no? Pero generalmente lo hemos hecho por Zoom. Sin embargo, el MIT es una plataforma que la tenemos a mano, ¿no? En nuestro correo. Es más fácil de que todos puedan aprenderla y que se pueda, este, digamos, difundir, masificar para que toda la universidad utilice, ¿no? El MIT, ¿no? Y, este, vuelvo a repetir, nuestra forma de organizarnos es la misma. Ahora lo que estamos procurando es, este, nuestra interrelación, somos muy ácidos del WhatsApp ahora, ¿no? Sabemos que durante las sesiones se aprueban diferentes documentos u oficios, ¿no? Ya que no se pueden tramitar de forma física como antes, ¿cómo están tomando ello a raíz de la coyuntura que vivimos, ¿no? Lo que estamos haciendo es trabajándolo todo a través de nuestros correos institucionales, ¿no? Por eso Secretaría General ha creado, y aprovecho este medio para decirlo, la Mesa de Partes, Mesa de Partes, SG, arroba, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, punto, edu, punto, p.e. El rector, por ejemplo, viene trabajando a través del rector, arroba, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, punto, edu, punto, p.e. Y así los decanos y todos los jefes y todas las personas que estamos involucradas en los trámites venimos haciéndolo. Y, este, igual se despachan, ¿no? Los documentos se envían por correo, igual el despacho es el mismo, ¿no? Ahora, cuando termina un consejo universitario, una sesión, nosotros con mi equipo nos reunimos y vemos ahí todas las decisiones que se han tomado y qué pasos son los siguientes que debemos realizar para materializarlas. Por ejemplo, una actividad, este, o enviar un oficio a alguna de las oficinas o una resolución electoral, ¿no? Si son resoluciones, todos lo hacemos de inmediato, ¿no? Pero si son resoluciones electorales y le enviamos al secretario administrativo, el señor Ronald Cáceres, quien con su gente va proyectando la resolución. Después las revisa, él hace un control de calidad y luego pasa con nosotros y la revisamos con el mismo señor Cáceres. Luego de que pase este aislamiento social obligatorio, ¿seguirán las sesiones virtuales del consejo? ¿Usted qué sugeriría al respecto? ¿Tiene ventajas sobre la forma tradicional? En realidad la sesión virtual tiene muchas ventajas, ¿no? Primero que todos llegan a tiempo, ¿ah? Eso es lo que hemos descubierto. Después, este, que como todo es rápido, no hemos detenido a la universidad. El consejo universitario es un órgano de gobierno que es el motor de las actividades académicas y administrativas de la universidad. Entonces, la ventaja en este caso de hacerlo virtual es que no hemos tenido que esperar. Le hemos dado continuidad a las actividades de la universidad. Con respecto a lo que me pregunta, si es que vamos a continuar virtualmente, yo pienso que sí, porque aunque se levante la cuarentena, no va a ser un rompa a filas ya y ahora sí ya todos nos podemos ver presencialmente, ¿no? Sino que el distanciamiento social es algo que debemos cumplir de aquí y a incorporarlo como una costumbre a nuestra vida diaria. Yo pienso que para sesiones presenciales vamos a esperar todavía unos meses, ¿no? Hasta fin de año, por lo menos. ¿Podríamos hablar también de una próxima sesión virtual de asamblea, ¿no? Que se pueda replicar también en estas reuniones? Sí, bueno, nosotros estamos preparándonos ya para la asamblea universitaria. Una próxima sesión de asamblea tendría que ser virtual, puesto que no se ve que en cuanto a las actividades educativas pronto podamos hacer, digamos, las actividades presencialmente, ¿no? Entonces, sí y sí estamos preparándonos ya para esa asamblea virtual, ¿no? Bueno, doctora, pues ha sido bastante importante conversar con usted acerca de lo que van a ser las sesiones virtuales de consejo, ya que, bueno, es importante, es trascendente para nuestra universidad porque se deciden muchas cosas, ¿verdad? ¿Algún mensaje final que quisiera darle a la comunidad en general? Bueno, el mensaje es de que todo este distanciamiento social, esto debemos cumplirlo. Nosotros como universitaria estamos ahora en un periodo difícil, ¿no? Pero todos debemos poner el hombro, poner de nuestra parte, saber que esto va a pasar, ¿no? Todo va a pasar. Ya llegaremos al pico y luego estaremos descendiendo la curva, ¿no? Y hay que cuidarnos, ¿no? Eso lo que yo les pido es tener mucha atención con las cuestiones de la higiene y las cosas de la casa, cuidar mucho a nuestros mayores, nuestras personas mayores y cuidarnos nosotros mismos también. Bien, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, entonces. Y, amigos de RTV San Marcos, bien, comunicarles que hemos llegado al final de esta pequeña transmisión, siempre recordándoles que visiten nuestra página de Facebook, nuestra página web y todas nuestras redes sociales. La educación no debe parar. Yo me quedo en casa con ustedes, será hasta otra oportunidad. Buenas tardes.